¿Cómo está su hija? Bueno, ella en este momento está en la casa de la madrina, descansando porque... lo que sucedió con ella, ¿no? Está haciendo un descansito. Estuvo ayer con los psicólogos, con los médicos, así que está bien, está descansando nomás. Tratando de contenerla un poco acá en la familia. ¿Qué le contó a su hija? Bueno, mi hija salió el día primero, el día 30 de la noche, le llevamos nosotros a la casa de un grupo de amigos para que ella se vaya a la costanera a pasar con ellos. Y yo hasta las 7 de la mañana estuve en contacto con mi hijo. Estaba bien, y más o menos 7 y media, dice que un vecino, vecino de mi barrio donde yo vivo, le llamó para hablar con ella, es tipo noviecito ella. Bueno, ella se accedió a hablar con él, dice que estuvo con ella, después se fue, y le encerraron el baño cuatro chicos y no le dejaron salir. Y esos chicos eran también amigos de mis hijos, ¿no? Fue a fútbol con ellos, son del barrio, les conozco a todos, yo inclusive soy colega de la mamá de uno de los chicos, otro es mi amiga, y le encerraron y bueno, y abusaron de ella a la fuerza, salvajemente, pues le tiraron del pelo, le rascuñaron, le golpearon. ¿En el baño? En el baño de la costanera, sí. Ayer justamente fuimos al lugar donde pasó eso con la policía y todo. ¿No tan chicos? Porque algunos eran mayores de 32 años. No, no hay ningún menor, son de 21 años y hay uno hasta de 35 años. ¿Cuántos del barrio? Dos del barrio, tres del barrio y un chico que es del barrio, pero es conocido de mi hijo también. ¿Usted hizo la denuncia? Yo hice la denuncia, como hizo la mujer, y bueno, y están detenidos los chicos, y hay uno que está prófugo. ¿Quién está prófugo? Uno de los chicos está prófugo, se llama Fede, y él fue a conversar conmigo, antes que yo, o sea, que hice la denuncia, antes que él se escape, fue a hablar conmigo que él dice que no estaba, pero que él vio que estaban abusando, y le pregunté por qué no hizo algo, y me dijo que él tiene miedo porque él tiene que ingresar a una fuerza ahora en febrero, que no le hagan la denuncia. Bueno, ¿cuál es su decisión? ¿Que vayan todos presos? Y sí, se hicieron a mi hija, eso tienen que ir presos, sí. Ella fue violada brutalmente porque una menor, primero de todo una menor edad, y sin consentimiento de ella, totalmente. ¿Le hicieron los exámenes médicos? Sí, le hicimos los exámenes médicos, las muestras, la ropa de ella, estuvo con la psicóloga, le colocaban las vacunas, los remedios que tenían que darle, todo, tan tratamiento, tan cuidado. ¿Psicológicamente cómo está? Sí, ella por ahí llora, y se acuerda y cuenta, pero está bien, le estamos conteniendo. Usted como docente, muchas veces habrá escuchado de estos casos, ¿no? En la escuela donde trabajo hay casos de violación, pero no pensé justamente que mi hija me iba a pasar esto. Encima, uno de los chicos es colega, es un hijo de una colega mía, más todavía me duele en el alma. Se dice que uno también filmó, ¿no? Sí, estaban filmando, ese no sabemos quién es, porque mi hija no le conoce. Realmente no sé quién es, no le pudimos denunciar, porque no sabemos el nombre, pero sí la estaba filmando. Supuestamente el video dice que está viralizado, pero no lo hemos visto todavía. ¿Su hija dijo que tres la violaron o cuatro? Ellos eran cuatro. Los cuatro violaron y uno estaba en la puerta filmando. En total eran cinco chicos. ¿Participó también este chico que era amigo, noviecito de ella? Y él, supuestamente, él estuvo con ella y se fue. No sabemos si él le entregó o no, eso es lo que están investigando ahora. Ese es el tema con él. Está detenido también él. Sí. ¿Espera que se haga justicia? Sí, es preso a justicia. Si este chico era inocente, va a salir porque no hizo nada, estuvo con ella y se fue. Pero si es culpable, sí también tiene que... Con otros chicos sí son culpables porque abusaron de ella, le tiraban cerveza, se reían, le golpeaban. O sea, tienen que ir presos, sí. ¿Cuántos hijos tienen? Tengo cuatro, son tres varones y ella es la única nena que tengo. ¿Los agresores vinieron a hablar con usted? Sí. Uno de ellos fue a hablar con mis hijos y le dijo que no hizo nada, que quería hablar conmigo. Bueno, hablé con él. Sí, hablé con uno de ellos después que me encontré y me pidió que... Bueno, que le comenté que él estaba, pero no hizo nada. Vio que sí, que estaban abusando de ella. Pero que él... Y le dije, ¿por qué no hiciste algo por ella? Me dijo que él no quiso hacer nada, pero que por favor no le denuncie que tenía que ingresar a la fuerza. Sí, hablé con él y ese chico está prófugo ahora. No se le encontró todavía. ¿Cuál es la actitud que tomaron los hermanos de su hija? Y bueno, primero le tuve que contener a mis hijos varones, porque es la única hermana mujer. Y lógico, lo que venían a hacer es, uno sabe, hacer por justicia por mano propia, pero no pueden hacer. Entonces hablé, le contuve y bueno, le dije, vamos a hacer las cosas como corresponde. Hablé con mi hija también, que hacemos la denuncia. Me dijo, mamá va a hacer la denuncia, ya me violaron. Yo le conozco, mamá, tengo vergüenza, me lastimaron. Y bueno, me acerqué con mi hija, hice la denuncia. Y espero que se haga justicia. Bueno, confía que se va a hacer justicia. Totalmente confío. ¡Gracias!